Novena a la Virgen del Rosario Virgen Santísima, Nuestra Señora del Rosario, Tú que eres la Madre Protectora, cuida especialmente a los jóvenes afectados por el cambio de época asociado al materialismo, al relativismo, a la ausencia de valores. Te los entregamos, oh Madre Poderosa. Virgen María, ruega por nosotros. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy, y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar, y confío que por Tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas, y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Oración inicial Oh, Clementísima Virgen, Oh, Tiernísima Madre, Oh, Dulcísima María, Consuelo y Refugio de los Pecadores, Abogada de los Mortales, y Mediadora entre Dios y los Hombres. Oh, Blanca Paloma, que llevando el ramo de la más frondosa oliva, anunciaste la paz a este nuestro triste valle. Oh, Piadosísima Intercesora, que viendo el mundo relajado, revelaste a Tu querido Hijo Santo Domingo el más oportuno remedio. Firme Alcázar y seguro asilo del Santísimo Rosario. Concédenos, Benignísima Madre, que por los méritos y eficacia de tan querida y saludable devoción, nos dispongamos a vivir siempre en la amistad y en la gracia de nuestro Dios y Señor, y a experimentar la ternura de Sus paternales brazos, y así poder oír un día aquella dichosa bendición. Venid, benditos de mi Padre, a recibir el reino. Venid, benditos de mi Madre, a contemplar las delicias de Su hermoso rostro y gozar de las ternuras de Su dulce pecho en la eterna Buenaventura. Amén. Hacemos un momento de silencio para hacer la petición. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Día octavo ¿Qué dicen los santos del Rosario? No hay medio más seguro para invocar las bendiciones de Dios sobre la familia y sobre todo, para preservar la paz y la felicidad en la casa que el rezo cotidiano del Rosario. Papa Pío XII Explicación de los Misterios de Gloria La contemplación del rostro de Cristo no puede reducirse a su imagen de crucificado. Él es el Resucitado. El Rosario ha expresado siempre esta convicción de fe, invitando al creyente a superar la oscuridad de la pasión para fijarse en la gloria de Cristo en su resurrección y en su ascensión. Contemplando al Resucitado, el cristiano descubre de nuevo las razones de la propia fe, pero también muestra a la Iglesia como una familia reunida con María, avivada por la efusión impetuosa del Espíritu y dispuesta para la misión evangelizadora. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados, hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después, de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dale click en me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho, y selecciona la campanita, para recibir las notificaciones, de los nuevos videos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.